Música Hola a todos, hola bienvenidos y bienvenidas Me da mucho gusto tenerlos y tenerlas por aquí Pues como ustedes ya pudieron ver, muy poquitito les grabé Porque había demasiada gente en ese ahorrera Ya fuimos a hacer nuestra despensa mensual A veces nos dura un poquito más, gracias a Dios Ya nos teníamos que surtir de nuestros productos, de nuestros básicos Yo sí estaba súper casada con Walmart Porque, no sé, ahí yo sentía que encontraba de todo Pero dije, no, ya Tengo que ver pues mi bolsillo Porque de verdad que, no tanto por... Sí, obviamente porque el costo pues era un poquito más elevado Pero también descubrí que como ahí hay muchísimas cosas bonitas Pues yo decía, ay, yo ahora voy a comprar esto Ay, esto lo veía muy mínimo Pero esos mínimos, pues sí, al final ya se hacía una mega cuenta Pero bueno, ya ahorita ya fuimos a ahorrera Y pues esperamos que ahí sigan Por lo menos que no haya tantas tentaciones Pero bueno, pues ahorita les voy a mostrar Ahorita les voy a mostrar lo que compramos Son los básicos Nos faltaron dos cositas Que fue una crema de almendra Y una mermelada Pero, pues ya Esas sí o sí en Walmart Pero también Esas las encontramos por aquí Este, en el centro de nuestra alcaldía Una tienda de naturista Donde ahí la venden Entonces no hay pretexto No, no, no No vamos a ir a Walmart No A menos que sea solo para ir a dar la vuelta Pero bueno Pues les voy a mostrar lo que compramos Pues fue algo Son nuestros básicos Y pues como siempre esperando Que nos dure muchísimo Y pues ahorrando También ahorrando Usando la cantidad adecuada Para que pues no se desperdicie Bueno chicos y chicas Aquí miren Aquí está el super ticket Bueno, no está tan largo Aquí es de bodega ahorrera Y pues nos gastamos La módica cantidad De 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 Mil Nuevecientos Cuarenta y cinco Pesos Mexicanos Y bueno Pues ir Les recuerdo Que pues yo Vivo aquí en México Y pues estas compras Son En pesos mexicanos Este Esta bodega ahorrera A la que fuimos Pues está un poquito más grande Aunque había demasiada gente Ay ¿De dónde sale tanta gente? Pero bueno Bueno ya sabemos De dónde sale Pero No 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 les pude grabar Porque me chiveo Todavía me chiveo Y había demasiada gente O sea yo trataba De irme A un este A un pasillo Donde dije Bueno aquí a lo mejor No hay mucha Pero me Me seguían Yo decía Ay no No puedo No No pude No pude La verdad Pero bueno Ahorita les voy a enseñar Lo que compramos Y pues como les digo Cuidando cada producto Ocupando todo Solo lo necesario No desperdiciar Porque pues es una forma En la que yo puedo Apoyar a mi A mi pareja A mi amor En la que yo puedo Este Ayudarle Entonces pues Igual no También con la comida Con la fruta La verdura Usándola No desperdiciarla Entonces Esa es una Muy 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 Este Una muy Buena idea O es Un Un apoyo Que yo le doy A mi A mi esposa A mi pareja Bueno Pues entonces Ahorita les voy a mostrar Bueno pues miren Les voy a mostrar En esta ocasión Pues compramos Este Vinagre Que es de esa marca Red Value Me parece que así Se pronuncia Unos jalapeños Un acachu Unos pañalitos Porque pues mi bebé Ya ahorita Ya creo yo Está entrando En la siguiente etapa Que es empezar A avisar Cuando lean de pipí Y pues yo también Ahí unas toallitas Frijol Frijol Arroz Mayonesa Tostadas Hay como Atún Y por aquí Ay no Estas cositas Que a mi me enamoran Que son unos libritos De prichos Y unas cositas Que ahorita se las enseño Por acá Por acá Tenemos este Este jabón líquido Que es foca Agarramos el grande Miren no había visto Que en prichos Igual había ya Otra vez Este jabón líquido Para ropa oscura Y ahora si compre Clarasol Si compre Clarasol Porque Tengo ahí Algunas Tazas Que ya Están como Amarillentas Y bueno Pues mi mamá Me dijo Que Que con el Clarasol Se quitaban Obviamente Me voy a poner Guantes Lo voy a Poner arriba Donde no esté En contacto Con mi hija También Esta crema Para peinar Estos Este pinol Este Mousse Para el cabello Otro foca Pequeñito Porque lo que Se vaya acabando De aquí Lo voy pasando Hacia acá Para no estar Con la botella Grande Y pues a mi hija Nada más le compramos Este paquetito De aguas Y también Esta Ya decidimos Que ya no le vamos A comprar Más agua De esta marca No Ya ella Pues ya también Ya va A empezar O ya incluso Ya está tomando Agua De garrafón Obviamente Que es agua Agua potable Agua purificada Entonces Sin problema Por aquí también Está este jabón Que es en Ojuelas O en escamas Estos también Estos Sote Que igual es para La mayoría Es para su ropita De ella Y pues esto Estas pastillas Para el WC Y este Jabón de polvo Y bueno En bodega Urrera Es todo Lo que Lo que Compramos Y por acá Les voy a mostrar Que también Ya fuimos A Ay también Me faltó Esta fibra Y también Este Fuimos A la recaudería Y pues Compramos frutas Y verduras Igual Lo básico Que es Jitomate Limón Cilantro Por allá Se ve la tuna Unas naranjas Plátanos Pepinos Calabaza Chayote Peras Por acá Zanahorias Guayabas Jícamas Aguacate Papas Espinaca Me parece Que todo esto Es de De la recaudería También compramos Una pechuga De pollo Filetes Tilapia Y un poquito De carne También Algunas verduras Algunas verduras Que son congeladas Y una bolsita De elote Que pues igual Van congelados Esos productos Pues los compro Por si las dudas Por si ya No tengo tiempo De poner a cocer Pues ya un poquito Más rápido Más fácil Ah miren También unas fresas Congeladas Y unas rajas Y bueno Pues miren Les muestro Lo de frichos Que fueron estas Calcomanías Stickers De puerquitos Estos yo los uso Con mi nena Porque en sus actividades Luego le piden Que haga alguna Decoración De algún trabajo Y pues A ella le gusta Mucho usar Este Stickers Y andarlos pegando Entonces pues Trato de comprarle Para que ella Sí mi amor Ella igual En nuestros ratos Libres Pues estemos Ahí pegando Estampitas Y ahora pues Fue de puerquito Mira Y bueno Un paréntesis Compré también Unas cucharas Pequeñitas Como para café No sé No sé si a ustedes Les ha pasado Que Se les desaparecen Las cucharas Porque No sé Pero bueno A mí Las cucharas Pequeñitas Yo me acuerdo Que tenía varias Y ahorita Ya nada más Tengo tres O cuatro Y pues no Luego Unas están sucias Y decimos Ay no llora Una cuchara grande Pues no Que para el café Que para la salsa Y bueno Tuve que comprar Estas de seis Piezas Bueno Pero a mí Si se me desaparecen A ver Platíquenme Ustedes Este A ustedes Se les desaparecen Las cucharas Porque a mí Sí Bueno Seguimos con Lo de prichos Este Con los de prichos Ah también Compré Este set De Frasquitos Contenedores Pequeñitos Porque igual Los quiero Para Meter diamantina Igual Para las actividades De la pequeñuela Hay que estar Súper bien Y pues son Cada producto Ahí en prichos Cuesta Veintidós Pesos Hay promociones Sí mi amor Hay promociones También Atún También Este Hay promociones A veces están En quince pesos E incluso Hasta en diez pesos Y bueno Pues lo que Más me emociona O nos emociona A mi hija Y a mí Son los cuentitos Miren Ay no Yo ahorita Estoy en la etapa Con el bebé Miren Sí Este es El conejito Miren Casi Se los pasa Y este También No No es que no me gusten Los de princesas Pero Los de princesas Pues no Ahorita En prichos De verdad Para las que tienen Hijos pequeñitos O no tan pequeñitos Tienen a sus bebés Que Que les están Empezando Pues a enseñar Ese hábito De la lectura De verdad Que Que les recomiendo Les recomiendo Que Se vayan a dar una vuelta A prichos Y vean en el área De libros Hay muchísimos Muchísimos cuentos De princesas Y de no princesas Y bueno Yo con los que me voy Son los de Con los de Los que no son De princesas Porque pues sí Yo diario 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 Le leo Un libro A mi hija Sí Pero pues siempre Estamos ahí Con ella Acompáñenme A acomodar Nuestra despensa Nuestra Nuestras cositas Que compramos Mande ¿Qué mi amor? ¿Quieres otra? Ahorita te la doy Acompáñenme A acomodar Todo Porque pues Queremos empezar La semana Comiendo Bien Tratando De tomar Agua Haciendo Algunos cambios En nuestra Alimentación Yo pues Necesito Hacer cambios Sí o sí Y bueno Pues ya Ahorita Gracias a Dios Compramos Pues La despensa Los productos Para iniciar Nuestra semana Con el pie Derecho Bueno pues Vamos Acompáñenme Y bueno Pues vamos A empezar Acomodando Todos los Productos Que compramos Y pues Aquí con Mi pequeñita Pues ayudándome Porque ese día Solamente Quería estar Ahí pegadita Conmigo Y pues yo Disfrutando De ese momento Así es que Pues vamos Manos a la obra Que sí se puede Poco a poquito Pero pues sí se puede Aunque nos tardemos En mi caso Aunque yo me tarde Pero pues Lo hago Con mucho Mucho gusto Yo porque voy a guardar las cosas Aquí espérame Ahorita yo estoy contigo No te subas Mi amor Y bueno Ahora que Terminé De guardar Ya todo Lo que era Comestible Ahora toca El turno De guardar Ya los Productos Que son De limpieza Y solamente De químico Tengo El clarasol Que apenas Fue el que compré Químico Como que más fuerte Y Para el baño Entonces pues ya Ya este Ya los estoy Acomodando En la parte alta Para que pues Mi bebé No tenga Contacto Con ellos Así es que pues Vamos a seguir Vamos a Animarnos A motivarnos Para que pues También se vean Bonitos Nuestros productos Y pues Al menos A mí Eso me ayuda Me inspira A que hagan Mis cosas Pues De la mejor Manera Así es que pues Las invito A todas A que Pues de vez en cuando Organicen sus productos Los acomoden Para que se vean Bonitos Y bueno Hay personas Que de hecho Si los tienen En frascos En recipientes Muy muy bonitos Y pues Eso también Es de De admirarse Porque pues Si Se motivan Aún más También De la mejor De la mejor Más De la mejor De la mejor Día De la mejor De la mejor De la mejor Pean En Entre Norte y y y y así es como va quedando el mueble con mis productos que tengo en la parte de arriba la verdad es que lo tengo oculto no los muestro porque yo creo que si tuviera un unos frascos bonitos o no sé algo que a mí me gustara tener afuera pues los pondría pero pues no prefiero tenerlos así guardados ya que termine pues ya me paso solamente a guardar en la parte de abajo del fregadero de la tarja ya el agua de mi de mi nena el vinagre y me parece que nada más bueno pues muchísimas gracias por haber estado conmigo en un momento más esta fue pues la compra del mes y pues también de la semana lo que es en frutas y verduras muchísimas gracias de corazón mil gracias y nos estamos viendo en la próxima bye